hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como ustedes espero que bien quiero que miréis la suerte del emparejamiento que hago de macho y de hembra de jiguero a ver las reacciones que hacen mirad que te están dando el piquito como podéis ver por ahí lo ves están dando el piquito y vamos a soltarlo ya esto es lo que pasa es que esto es complicado el sistema de agua del primero y la primera parejita vamos a soltar la segunda te os cuento esa pareja de ahí que al final y esta de aquí de más de hembra esto de aquí al final sabéis lo que ha pasado que el macho la hembra es un macho pero que es la hembra el macho que ejerce va a salir o hembra y la hembra va a salir o macho que la han mirado con el ADN la han mirado con un análisis genético más asegurado y ya está otras dos precitas más los lavados son dos machos yo le he quedado una hembra libre si queréis os cambio si queréis una cestra portado de lutino o una agata portado de lutino por una hembra o dejarme dos hembra dejarme dos hembra y lo que saquemos media con cualquiera que me esté diciendo en fin después de sacar vamos a intentar de sacar porque o nos cambiamos para un mazo por una hembra si alguien lo quiere la verdad y como ya veis ya dejáis el pelo el yute le voy a poner un poquito pelo cabra para que estés tejidos los pajaritos y vamos a ver vamos a dejarlo un poquito los que están bailando algunos mirad la mitad que está por aquí está aquí el hirguerito ahí enfoco bien ahí está el hirguerito y mirad la hembra yo metía es decir la enfoca esta mozaica está ahí metía con los huevecitos pero para mí no está pisado porque el macho no tiene el pico todavía bastante blanco el macho no está todavía bastante blanco pero bueno todavía no lo mira no lo puedo decir pero bueno mira 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 mirad echadlo y está cogiendo el pegote y ahora el macho en teoría le tiene que decir dónde tiene que hacer nido que en aquellos huecos tiene que llevarle el macho y que haga la hembra donde quiera el nido vamos a ver si tenemos suerte aquí como siempre he dicho con un amigo aquí se va a todos lados mira 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 está cogiendo ahí lo está cogiendo ya esto no tarda en hacer nido que vamos a ver pero que poco ahora tengo que mirar cómo reacciona la parejita que se están dando el piquito que están juntas ya ve cómo reacciona los machos y la hembra esperemos que bien vale pero que vaya que ya es todo esto ya me ha dicho mucho este es esto de aquí recoger ya el pegote como le llamo yo me ha dicho mucho vale por fin señores esperemos que tengamos suerte con los hirgueros aquí me han salido dos este que era una hembra me ha salido macho pero el que era el que era macho me ha salido hembra madre del amor hermoso mirad que hembra la de atrás pesado con genéticamente y este de aquí como ha salido este es macho y este que te supones que es hembra es macho macho portado de lutino y agata portado de lutino que si alguien quiere cambiar o dejarme o yo doy o cedo son los dos portadores de lutino vale pues sí señores espero que os guste el vídeo está otra amigo los canarios está otra en youtube esperemos que tengamos buena suerte con estos aquí también la verdad tiene muy muy buena pinta vamos a ver que en mi primer año criando hirgueros mayo vamos a ver si tenemos suerte hasta otra hasta luego 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 10